La filosofía egipcia tiene como premisa principal que uno es todo y todo es uno, de tal manera que el principio de unicidad del todo abarca la suma de todas sus partes como el todo. Es así como se puede entender que para los antiguos egipcios el cielo es el hombre y el hombre el cielo, y todos los hombres juntos son el cielo, y el cielo no es más que un solo hombre. En este sentido se trata de entender al cosmos como un cosmos vivo, y como ente vivo, por lo tanto, complejo y pleno de interactuaciones diversas, esto es, heterogéneo en su esencia. En la cosmovisión y cosmogonía egipcias no existía una diferencia sustancial entre el ámbito de lo sagrado y lo mundano, donde toda acción era considerada como la representación terrenal de esa acción en el ámbito de una actividad divina, por banal que fuera ésta. De tal manera que toda acción era ejecutada mediante un pensamiento consciente de que el propio acto ejecutado se convertía en divino, lo que supone que todo lo terrenal era a la vez y al mismo tiempo divino. Bajo esta premisa, los antiguos egipcios entendieron que el hombre es un modelo del universo, y por lo tanto el conocimiento de sí mismo implica también el conocimiento del universo. Entendieron que todas las ciencias también formaban un todo, y que igualmente las especialidades, astronomía, medicina, matemáticas, arte, etc. eran partes de ese todo como unidad y por lo tanto no podían tratarse por separado. Desde esta perspectiva es entendible que el arte, la ciencia y la religión estuvieran íntimamente ligados. Teniendo en cuenta lo anterior, los antiguos egipcios veían al universo como un acto consciente de creación de un gran dios, el cual no fue representado como tal, sino a través de sus funciones o atributos. La palabra jeroglífica nete se traduce como dios, pero debe de ser entendida no como dios en sí mismo, sino como la función cósmica, es decir, la función de dios manifestada de diferentes maneras en un cosmos que está vivo. Así, si el hombre estaba hecho a imagen de dios, entonces el hombre representaba la imagen de toda la creación. De tal manera que las ideas cosmológicas y cosmogónicas del antiguo Egipto vinieron a ser expresadas a través de mitos y símbolos en tanto los medios idóneos para representar conceptos de carácter metafísicos. Por lo tanto, el mito se convierte en un elemento de comunicación del conocimiento, en un acto de dramatización, donde la tragedia y la fortuna en tanto opuestos convergen como partes de una totalidad al igual que ocurre con las leyes cósmicas. Es por esta razón que el mito en el antiguo Egipto carece de valor histórico, pues solo adquiere su significado profundo en el momento en que es revelado, y es en ese mismo momento, en el que es transformado en conocimiento científico y filosófico. Por su parte, los símbolos van a funcionar como el medio idóneo que va a permitir la representación de la realidad y la construcción del conocimiento a partir de dicha representación. La realidad, por tanto, no es la realidad, sino la representación de la realidad. Los antiguos egipcios adoptaron sus símbolos del mundo natural para así expresar no el acto específico, sino el significado de un principio específico asociado a ese acto. Por ejemplo, la escena de la siembra y la cosecha representada en una tumba, se interpretaría no como el acto terrenal de la siembra y la cosecha, sino como un acto genérico cuyo mensaje trasciende a lo espiritual en el sentido de que lo que se siembra se cosecha. ¿Pero cuál era el concepto de ser humano para los antiguos egipcios? Un primer mito popular cuenta que el género humano tiene su nacimiento a partir de las lágrimas de alegría del creador Atum Ra, cuando recuperó a sus primeros hijos los dioses Sui Tefnut de las aguas del caos, lo cual denota a través de este acto divino, que la existencia del hombre tiene un carácter positivo, pues lo humano en su esencia es fruto de un éxtasis supremo emanado directamente de la divinidad. Otras versiones del mito de la creación contemplan el nacimiento del hombre como la obra culmen del creador, aquella con la que finaliza toda la creación, así tras crear otros dioses, demonios y diversas entidades, el creador por medio del barro y con ayuda del dios paz, el grande miurgo de la ciudad de Memphis o del dios Kno, se otorga el aliento de la vida a los humanos. Posteriormente se creará Akemi, Egipto, con animales y plantas, y Almilo, para que el nuevo ser viva en un vergel. A continuación, y con la intención de contener a las fuerzas del caos se le concederá a los hombres la realeza y la política, con lo cual surgirá la primera organización humana con el mismo a la cabeza, pues en el antiguo Egipto el faraón era el mismo dios encarnado. Los humanos no son creados como dioses, ni espíritus de la naturaleza, son terrenales, por lo tanto, carecen de la capacidad de actuar sobre lo invisible, pero es a través de su diálogo con los dioses que pueden entrar en contacto con lo invisible, lo que les confiere la capacidad de ser intermediarios entre ambas dimensiones, la terrenal y la divina. El ser humano es un proyecto ideado por el creador, pero con plena autonomía, ellos son los conectadores de los dos mundos y como tales tienen su identidad y libertad incluso frente a los dioses. La clave consiste en saber controlar su parte de naturaleza oscura y no dejarse seducir por las fuerzas del caos y del desorden. En el capítulo 17 del Libro de los Muertos, una de las principales respuestas del difunto que posibilita a este para salir al día, lo constituye el que el hombre como identidad va a permanecer tras el fenómeno de la muerte. La muerte es un cambio de vida para lo humano y no su final definitivo, y por lo tanto tendrá un efecto fundamental también para el hombre sobre la tierra, ya que gran parte de sus acciones terrestres tendrán una repercusión en su existencia en lo invisible. Los antiguos egipcios eran un pueblo que no segmentaba la existencia. La vida y la muerte eran parte del mismo escenario, una actúa como una extensión directa e ininterrumpida del otro. La muerte no era simplemente la muerte de la vida, sino una continuidad, espiritual y de cuerpo renovado y eterno de la vida. Se puede entender la filosofía egipcia de la muerte analizando al individuo en dos aspectos. D.A. Alma superior inmortal, gemela de corazón, copia de todo ser humano. Es la fuerza plástica a través de la cual el alma interfiere en el mundo de los vivos. K. Doble sustrato de carácter etéreo de los muertos, vivo y activo, base de la vida póstuma que desempeña después de la muerte el papel del cuerpo terrenal durante la vida. El K se opone al Kaibiti o Sombra, el segundo compuesto del ser póstumo, que se caracteriza por el conjunto de deseos elementales, pasiones, vicios, defectos, que se descomponen y se manifiestan bajo el aspecto de un fantasma. Los embalsamamientos sirvieron para preservar el cuerpo terrenal para que sirviera como morada para K. Toda la vida y la filosofía egipcia se basaban en los conceptos básicos descritos anteriormente. Dea y Ka son constituyentes gemelos inseparables del individuo en el periodo post-mortem. Todo el cuerpo físico se llamaba Kaat. Todo ello se puede resumir en una premisa principal para los antiguos egipcios, aprender a vivir y aprender a morir. La filosofía en Egipto es también filosofía moral. En Egipto se entiende la filosofía como la aplicación práctica de una serie de doctrinas que suponen él, alcanzar la pureza, lo cual va a permitir el desarrollo de una actividad política, religiosa, científica y artística, excepcionales. La moral egipcia prohibía blasfemar, engañar, hurtar, matar a traición, excitar motines o turbulencias y tratar a personas con crueldad, aunque fuera esclavos. También se prohibían la embriaguez, la pereza, la curiosidad indiscreta, la envidia, maltratar al prójimo, procurar el aborto, hablar mal del rey o de los padres. La prohibición de estos actos considerados como malos, iba acompañada con varios preceptos acerca del bien obrar, entre los cuales resaltan los de hacer a Dios las ofrendas de vidas, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, entre otras obras de bien. Como base y sanción de estas prescripciones morales, los egipcios admitían la inmortalidad del alma y el juicio divino después de la muerte, con los premios o las penas correspondientes a las acciones practicadas en vida, pues afirmaban que cuando el cuerpo se descompone o muere, el alma pasa sucesivamente a otros cuerpos por medio de nacimientos o encarnaciones. En este sentido, la autoridad moral del padre en la familia es un reflejo de la autoridad moral del faraón en el imperio, y el faraón, debido a su evolución espiritual y conocimiento, representa la ley o el orden divino. Los egipcios consideraban que la unión matrimonial era esencial para la base de la sociedad, y lo que proporcionaba la felicidad humana, basándose en el amor, la comprensión y la fidelidad mutua. La caridad era la forma en que la sociedad mostraba gratitud a los dioses. Entendieron que poseer bienes era un don divino, y que compartir era expresión de gratitud a los dioses. Desde el faraón hasta el más humilde de los empleados, todos respondieron a una moral o un sentido de justicia que sólo podría tener éxito si cada hombre se asumía, como el responsable de sus acciones ante su propia conciencia, ante sus superiores y ante sus subordinados. Para los egipcios, la justicia emana de Dios, y entre los hombres, se traduce como ley y requiere de una responsabilidad activa por parte del individuo, especialmente frente a lo sagrado. Para ver más videos de historia visita mi canal en la descripción del video. Próximo video, filosofía de la antigua Grecia. ¡Suscríbete al canal!